Así es, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde la Cámara Penal de la Corte de esta jurisdicción aceptó la recusación contra la jueza que conocerá el habeas corpus, con el que Marlene Martínez procura obtener su libertad tras haber cumplido la condena de dos años, a la que fue sentenciada por el caso de la adolescente Emily Peguero. El tribunal además fijó la audiencia para las 11 de la mañana de este lunes, según informó, en esta ocasión el habeas corpus será conocida por la magistrada Carminia Caminero Sosa. Sin embargo, Hopperman Martínez, abogado de la familia Peguero, presentó un recurso de oposición a que la audiencia se conozca de manera virtual y pidió que sea presencial, amparado en el artículo 69 de la Constitución de la República, que establece los principios del juicio. Además, Marlene Martínez fue sentenciada a cinco años de prisión en noviembre del 2018. Posteriormente, la Corte de Apelación redujo de cinco a dos años de prisión a la imputada por el ocultamiento del cadáver de la adolescente y por cuya muerte se condenó a su hijo Marlene Martínez a 30 años de prisión. Decirle, señores, que el recurso de habeas corpus fue presentado por la abogada Ingrid Hidalgo, quien asegura que su cliente ha cumplido ya más de un año de la pena a la que fue sentenciada. Además, advierte que Marlene Martínez debe ser sacada del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael y Mujeres de Santiago para prevenir que la reclusa sea afectada por la pandemia del COVID-19, por las enfermedades que padece. La adolescente Emily Peguero, quien estaba embarazada, fue asesinada por su expareja sentimental Marlene Martínez el 23 de agosto del año 2017. El cuerpo en descomposición de Peguero fue encontrado la noche del jueves 31 de ese mismo mes en el municipio de Cayetano Germosén. Luego de varios días desaparecida, el cadáver estaba en un saco dentro de una maleta. Y esto es, señores, lo que se vive en estos precisos momentos en este Palacio de Justicia, en San Francisco de Macorís, donde hasta estos momentos reina totalmente la calma. Y claro, el grupo Telenor estará en la expectativa de todo lo que pueda pasar con el fin de mantenerlo bien informado ante este caso. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.